Señora Herminia, ¿cómo está usted? ¿Es Rosaura? Sí, muy bien, muy bien. ¡A caramba, me alegro! No, no, el señor Alfonso no está. Y el señor Ignacio no se ha levantado todavía. Por aquí está la señorita Norma que quiere saludarla. Sí. Ajá, pero antes yo... Exactamente, señora Herminia, de eso quería hablarle. ¿Por aquí hay novedades? Ajá. Sí, la señora Casandra. Exacto. Sí, la señora Casandra ha hecho un encarguito. Está embarazada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Venía, venía a colgar esto en el closet. Deja, deja. Yo lo hago. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo amaneciste? ¿Te sientes mal? Eh, no. No, ya me siento mucho mejor. Gracias. Ah. Vas a tener que irte a chequear. Vas a tener que ir donde Roberto. No, no, si no hace falta, créeme. Ya te dije que me siento mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. Ignacio, bueno, como te sientes bien, ¿tú crees que me puedas llevar a un sitio? ¿A dónde? Es que Tomás y Blinca están trabajando en un hotel, ¿no? Y Blinca está haciendo de... Está haciendo, no, está tocando el violín en una orquesta y... Y Tomás está trabajando de mesonero y... Bueno, no lo he visto desde que llegué de la costa y ellos me dijeron que podía pasar una de estas noches. Pues muy bien, Casandra. Miremos. Gracias. ¿Y qué hacía esa señorita aquí? Ella viene por... Eh, bueno, como... Como conoce a Ignacio. Sí, pero si Ignacio es un hombre casado... A Casandra no le van a ir a dar ese tipo de licitas. Ay, tío, no seas tan anticuado. Hay que tener cuidado, Chavela. Bueno, Casandra no puede recibir de injustos. Sí, ya sé, tío. Yo sé que hay que complacer en todo y mimar a la futura mamá. No te preocupes que yo la estoy tratando con dulzura. Así me gusta, así me gusta. Chavelita, tú me dijiste que Herminia había llamado. Sí, Rosaura habló con ella. Ay, ¿qué te dijo? ¿Cómo se siente? Bueno, parece que está bien. Pero si quieres enterarte sobre los detalles, pregúntale a ella. Porque la verdad es que como yo estaba con Norma, no me enteré muy bien. Vaya, ya se levantó la parejita feliz. Buenos días. Buenos días, abuelo. Hola. Mejor vayan a desayunar porque deben estar muertos de hambre. Nacho, Norma vino para invitarnos a una reunión y su casa esta noche. ¿Por qué no vamos? No, esta noche no va a poder ser, Chavela. ¿Pero por qué? Bueno, porque esta noche le prometí a Casandra llevarla a cenar a un hotel. Sus amigos trabajan allí y quieren verlos. Eso, eso, llévala, porque si no te va a salir un morzuelo. Sí, es verdad. Vamos, para que comas algo. Y a ese niño hay que alimentarlo, mi hija. Ay, Nacho, yo también quiero ir, llévame. Mira, Chavela, lo que sucede es que Casandra y yo estamos planeando ir solos. Ay, Nacho, no seas tan egoísta de no llevarme. Antes me llevabas para todas partes. Pero bueno, Chavela, es que... ¿Invitaremos a Enrique? No, no vas. Ay, Nacho. Siempre me quedo metida aquí en la casa. Yo soy joven y a mí me gusta divertirme. ¿Por qué no eres más complaciente conmigo? Anda, ¿qué más te da? Está bien, Chavela, está bien. Mira, si estás empeñada en ir o qué, yo voy a cargar contigo, ¿sí? Pero de más Enrique, nada. ¿Entendido? ¿Qué? ¿Estás celoso? Eso no te interesa, ¿ok? Simplemente no quiero que vayas, eso es todo. Está bien, hijo. Yo no sabía que estabas locamente enamorado de tu mujer. Ay, mujer. ¿Eh, seguro que vas, Simón? La misma Casandra me lo dijo, hijo. Mira, hoy al mediodía estuvimos ahí en el jardín y ella fue a ayudarme a podar unos rosales, ¿no? Qué linda está esa muchacha. Preciosa está, linda ahí. Ahí bajo el sol, rojita. La maternidad la ha embellecido. ¡Wow! Estoy loco por verla, Simón. Justamente estaba hablando de eso aquí. Estaba diciendo que ya no aguantaba más y que estaba decidido a pasar por aquella casa. Escúchame una cosa. Mucho cuidado con manifestar tus sentimientos hacia Casandra delante de Lilia Rosa, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, mucho menos ahora que está esa muchacha como está, pues. Pero... Ella está enamorada de ti. ¿Cómo? Tú no lo has notado, pero yo sí. Lo vengo viendo desde hace tiempo. No, hombre, Simón, no. Eso no puede ser, pero... Pero si ella es una niña. Una niña. Una mujer. Una muchacha como todas las muchachas. Que llega un momento en que... Quieren ser amadas. Y también quieren amar. Bueno, sí, sí. A lo mejor puede ser que sí, pero... Pero no conmigo, Simón. Yo soy como... Como su hermano, como su amigo. Tú lo ves así. Pero ella te ve como un hombre. No. No puede ser, Simón, no puede ser. Escúchame. Piensa lo que te estoy diciendo. Tal vez tú, sin querer... Le estés haciendo un daño muy grande a esa niña. Y no hay derecho. Y menos ahora. Ya tiene demasiado con lo que tiene. Piénsalo, hijo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Sí, Simón? Sí. Ay, 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 ay. Se acaba de ir ahora mismo. Qué ropera tengo por planchar, Dios mío. Uy. Ofelia, ¿sabes lo que me acaba de decir Simón? Sí. Y que... Y que Lilia Rosa estaba enamorada de mí. Qué ocurrencia la ve, ¿no? No es verdad, ¿no? Es verdad, Tomá. Caramba. Anoche lo supe. Me dio mucha pena. Pero, bueno, no sé. No sé. Yo pienso que sería distinto todo si... Si mi Lilia Rosa tuviera... Una ilusión. Algo. Alguien por quien vivir. Él ha cambiado, abuela. Es distinto. Y no solamente yo me he dado cuenta, sino el abuelo. Vuelve a ser el mismo hombre que conocí al principio. Puede ser que el amor te ciegue, Chaborina. Como te cegó entonces, ten cuidado con una nueva desilusión. Sí, abuela. Fue una experiencia terrible. Es que... Es que yo todavía no entiendo qué fue lo que pasó. Yo confiaba tanto en Ignacio. Me dejé arrastrar por aquella cosa tan hermosa, por aquella emoción que sentí al principio cuando nos conocimos. Y después todo resultó una mentira, una falsedad. Él resultó ser un hombre cruel y despiadado. Pero, abuela, yo... Yo no estaba tan ciega. Aún cuando él me... Me decía que me amaba, que... Que me casara con él, que... Que él me quería, de verdad. Yo... Yo sentía que él había cambiado, que... Que había algo extraño en él. Había una mirada fría e indiferente. Muy distinta a aquella que... Que había encontrado, que tenía calor, humanidad. Aquella que yo había visto en el hombre al cual yo me enamoré. Sí. Recuerdo que me lo dijiste. Sí. Pero ahora ha cambiado, abuela. Vuelvo a ser el mismo hombre de antes. Dulce, cariñoso. Y aún a pesar mío, yo... Yo empiezo a creer, empiezo a confiar. Que el gran hoste ve, te ampare. Estás perdida. O salvada. Quizás mi amor verdaderamente lo ha hecho cambiar. O tal vez el hijo que estoy esperando. Antes no lo quería porque llevaba su sangre perversa. Sí. Pero yo también he cambiado mucho, abuela. Ahí está él. Me voy. Yo no perdono tan fácilmente. Sí. Veo que... Que tienes muchas cosas para tu hijo. Sí. Ignacio. ¿Por qué tú dices tu hijo como... Como que si solamente fuese mío? Es nuestro hijo. Además, Ignacio, yo... Yo he empezado a creer.